bueno chicos si quieren me apoyan en apoyo un creador ya me aceptaron en esta iniciativa de fortnite y en mi código es sk14 espero que me puedan agregar y me apoyen un montón así para que el canal siga creciendo y muchas gracias si lo hace no mis balas malparida nada nos matamos con una táctica de azul pero ganó el de best de pinz hola de pinz si te acordas de eso para con otra cosa me está ganando esta ahí esta muy herido esta ahí que guantatombre que ni chinga de año ah como papi yo con esas jugadas papi que estoy con horreo what eso que me iba a hacer o no horreo yo ya 6 minis No, eso es un truco de tifu para reír a la gente, entonces pensé que lo pudiera estar reyendo a la gente, si había gente, que de vuelta Yo sé que, no marica, me voy a atacar, dejar el sniper y llevarte un arma Francopeta, me llevo el vaticín pa' mí ahorita No, dos minis Sí, sí, por eso dejé la... el coso de la gente, si me lo hacen, verás, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago Aguilar la gente, a la gente, a la gente, a los que están abandonados Aguilar la gente, a la gente, a la gente va a cagar También me preocupa que estén en esa cosa allá arriba El vehículo Yo no creo que vuelva después de 66 de daño que le hizo Ojo, ojo, ojo Ahí lo dañé, ahí lo dañé Cuid otra Ay, me caí Muerto Buenísimo, atrás Tenemos uno de nosotros Me van a ganar de ir por los materiales porque es una estúpida No sé No sé No sé No sé No sé No Todavía están llenas de trampas, es cierto Sí Bueno, nosotros tenemos la zona Que no Funda el paño Menos 22 Hay que caer a la zona Menos 22 otra vez No sé Ojo, que tienen el slipper ¿Están ganando o no? Sí, sí Obvio, es lo último Es que ya ha ganado No sé Los muestro No, maricas no salen No, maricas no salen No ha salido eso o no No creo que salen Aquí hay uno que ya ha salido Ay, el otro Cuarto Cuarto Algunas completas de 53 metros cuando borré What the fuck Ojo, 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 marica Ok, sí, porque está haciendo una fogata Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir pretendo Go Go La pieza OP . Fuori Reduce dos minis No se puede, se queda aquí. Ah ya, me hace una messa. Me mando una muy mala pasa. Ellos se sienten ahí en el poblado que se encuentran aquí. Y los de las motos nos salvaron de chimba y se alcanzaron a tirar de las motos. Y... pero esa pelada así... pobreza. Sí. En un carro. Creo que lo estripó contra otros carros. ¿Cómo hay que instilar al man? También. Hay gente que está de este lado. Ya. Un mal de supo. Un mal de supo. Tenemos una cerquita. ¿Tienes menos? No. Te lo pregunté. Verás por si te lo pago. No pago. No pago. No pago. ¿Dónde te están dando? De la piramide cerquita a la mía. Uno veinticinco. No tienes... Tengo uno acá. Tengo uno acá. Tengo uno acá. Sí, sí, sí. Voy, que acá hay que correr el escopo todo muy bueno, muy bueno. Ah, me quedé bien. Me quedé sin material. No. Te están lo que estáis campeando. Buenísimo. Buenísimo. El animal. ¡El bicho! Espérame Ya Esta y pausamos mientras cago Esto está acá Mientras cague y se jala la garcia No, no, creo que es ¿Pero cuánto le quitaste de ella a los dos comperos? Eh, no sé. Yo le iba a la Loloque, estime que es un material. Pues es que los dos tenían escudo, eso sí. Lo recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O que diga que no lo consiento Yo puedo beber Que sabe, que sabe Yo creo que si pasa a Tolonte le hago oferta a Tolonte Yo también Si, si, yo también Es una franquicia muy, pues Que prácticamente Es esta campaña La campaña de año de su vida Y quien sabe si la vuelvan a tener Quien sabe si Kagui se que No me cambian, ojalá la ganen Pues yo sé que es muy difícil Si Kagui no vuelve Al 100 No puedo No pueden ganar Pero si KD vuelve al 100 No No Bueno, Greta, Brancopeta No 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 Yo renuncié como al cine de terror Si, yo también No 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 Tiene más de sesionado que el nacional El real ¿De qué quedó el real? ¿De qué quedó? Tercero Quedó de tercero Eliminado en seno octavo En fase de grupos Antes de fase de grupos Sí, pero ellos perdieron a su mejor jugador Entonces no teníamos nada ¿Qué perder? El buen nombre nacional Tranquilo mío, aún falta jugar contra Fluminense ¿Vos te quemaste? No, maldita, alguien acá ¿De dónde? No, no los veo, hasta ahí escucho que alguien se quema Va a caer el airecito para Con una visión, a ver Bueno, la verdad La verdad Vamos para atrás Retrocede Hay gente allá Vamos para atrás a buscar el escuete grande que sabe que va a venir full Empieza ya a mover No tengas miedo No 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 Si le hice daño Yo creo que podríamos... No, no, no No la podríamos vender, vengámonos Y así no nos tenemos que mover con ello ahorita Ahí tumbaron a uno Ahí tumbaron a los dos Si No las veo Ahí se tiró uno Si lo pillo 30 30 El otro cayó abajo ¿Cuántas son los 5? Pájate Menos 22 a 1 2 1 2 otra vez ya le tiradisimo y 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 68 y 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